Hola, soy Leonel. Soy estudiante acá de la Universidad de Quilmes. Vengo por primera vez a la Smalltalk. Soy participante, o sea, simplemente vengo de oyente. Soy desarrollador en la Smalltalk y trabajo en una compañía que, bueno, justamente es sponsor, es OpenPass, de la conferencia. Así que, bueno, estamos acá formando parte de esto. Es la primera vez que vengo, como he contado hoy, pero bueno, entiendo que es un espacio donde se fomenta el uso del lenguaje Smalltalk y donde se comparten ideas y experiencias sobre el desarrollo en esta tecnología. Y, bueno, se trata también de contribuir a la comunidad y hacer un poco más conocido el lenguaje. Si bien tiene sus años, no está tan difundido por ahí a nivel de industria y, bueno, es necesario que de la comunidad académica también se le pueda ayudar a dar apoyo a esto. Bueno, mis expectativas son, primero, conocer un poco más de la comunidad. Pues soy relativamente nuevo también trabajando con Smalltalk. Bueno, llenarme de conocimientos. Veo que hay gente con mucha experiencia en la industria, con mucha experiencia en mi lenguaje. Así que es un poco eso, un poco nutrirme. Y, bueno, si puedo llegar a aportarle algo a alguien también, de mi humilde contribución, mejor. El lenguaje particularmente tiene bases conceptuales que son muy interesantes y muy fáciles de incorporar, porque es algo con lo que estamos naturalizados. La sintaxis es simple, o sea, tiene una tendencia a similarizarse con el lenguaje natural, sobre todo si desarrollas en inglés. Por lo cual creo que es una buena puerta de entrada para conceptualizar todo lo que tiene que ver con objetos. Más teniendo en cuenta que es un lenguaje puro de objetos. Después, en cuanto por qué creo que es importante incentivarla o mantener esto, es porque hoy en día la programación es transversal. Funciona en todas las industrias, sea bancaria, sea en automatización de equipos y demás. Por lo cual, no solo es el presente, sino que va a ser el futuro. Y nada, queda mucho todavía por hacer. Si bien es una profesión que tiene un poco menos de 100 años, hay mucho por hacerlo crecer y creo que, bueno, que estos espacios donde se comparten ideas es caldo de cultivo para eso.